Habiendo pasado 5 jornadas del clausura 2016, la segunda división premier comienza a tomar forma y el grupo 3 donde militan los chapulineros de Oaxaca, tienen hasta el momento a un Tampico Madero como único líder con 14 unidades, gracias a sus 4 triunfos y un empate, con lo que al parecer les alcanzará para mantenerse en la punta aún perdiendo su próximo partido, ya que Tlaxcala a segundo lugar del grupo cuenta con 10 puntos. Por su parte la diferencia de goles es lo único que separan a los Pumas Premier, Inter Playa del Carmen y Cruz Azul Premier, tercero, cuarto y quinto lugar respectivamente, los cuales cuentan con 9 unidades. Los equipos veracruzanos de Orizaba y Tiburones Rojos son sexto y séptimo con 8 puntos y ya en la octava posición se encuentra el club oaxaqueño, quienes con su triunfo de visitante alcanzaron los 7 puntos y respiran ahora en media tabla, aunque no deben perder el paso, puesto que la Franja y Jaguares le pisan los talones con mismo número de puntos ganados, pero peor diferencia de goles. Por otro lado en la tabla general, la Jaiba Brava por diferencia de goles se fue al segundo puesto por debajo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los freseros de Lirapuato son terceros con 13 puntos. Ahí los chapulineros escalaron peldaños y se van al lugar 21, con la posibilidad de seguir subiendo ya que la mayoría de los equipos cuentan con 10, 9 y 8 puntos después de los 5 partidos jugados. Informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.